¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es Metalwarror Games. Vamos a ir jugando el GTA Vice City, sí, como corresponde, el capítulo número 17. Esta semana nos estamos organizando, así que va todo como siempre, lunes, viernes y viernes, tres emisiones por capítulo. Ahora tenemos que agarrar e ir a comprar alguna propiedad para que se nos habiliten más misiones. Así que sin más vueltas, vamos a seguir jugando. Recuerda suscribirse al like y compartir, gente. ¡Los enguachos! Vamos a seguir jugando, vamos a buscar un lugar para comprar. Me dijeron que compre la imprenta o el cine en el video anterior. Así que nada, vamos a poner acá el reproductor de MP3 y vamos a buscar el cine. Creo que el cine, la productora cinematográfica estaba por acá, si no me equivoco. A ver, acá arriba está. Por lo que me dijeron está ahí arriba, así que vamos a ir para allá arriba. O sea, ¿a dónde crees que vas, hijo de puta? Muy bien, después de dar vueltas como un pelotudo, llegamos acá a la cosa de cine. Vamos a comprarlo, a ver si me alcanza. 60.000. Y me alcanza, sí, señor. Que hemos comprado el estudio cinematográfico. Vamos a un par de películas pornográficas, no, pero películas infantiles. Para todos los niños, como debe ser, como corresponde. Acá tenemos un punto de guardado, vamos a guardar, así ya nos queda la cosa guardada, sí, señor. Vamos a ver cuál es la primera misión de el coso de este nuevo, el Death Stage, sí, señor. A ver qué pasa acá. Campaña de reclutamiento. Acción. Wow. Ahora eso es grande. 12 enzo. Eso es regulación, baby. ¡Claro! Está filmando películas porno en mi estudio. ¿Cómo van a hacer eso? Por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién ha visto a un shark así grande? Todo esto tiene que ir. ¿Por qué te vas a entrar en este negocio, chico? ¿Eh? ¿Por la p***? Eso es por eso. ¿Qué es esto? Esto es mi arte. ¡Seguridad! ¡Vale, tú pampas, a**hole! Te lo adoro ahora. Te lo adoro todo esto. Vamos a transformar este lugar alrededor. Te lo haré rico. Ah, tú, 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 tú eres Tommy Vesetti, pero yo pensé que estabas... Sí, es cierto. Vamos a hacer cambios alrededor aquí y empezar a hacer dinero real. En realidad, ¿habías pensado sobre... Primero vamos a necesitar unos brazos muy bien. Sí, las chicas están bien, pero tú... ¡Wow! ¿Qué es lo que yo creo que esto es? ¿Un arte libre? ¡Gracias! Como si alguien ha visto películas sobre el pecho. Bueno, muy bien. Vamos a buscar... Desapareció el auto, la concha de su madre. Tengo que ir a buscar a Candy, que es la mina esta que está en el barco al principio de todo el juego. Y primero vamos a conseguir un auto decente para buscar a Candy. Estoy mal parado en esta zona, no me conviene mucho quedarme quieto. Así que vamos a agarrar el primer auto, este Chevy Chase. Vení para acá. Sí, señor. Yo le iba a hacer Chevy Chase por un tema de las películas de Vacaciones Familiales, que era un auto como este. Muy bien, a ver. Y apenas me cruce con un auto más decente, vamos a cambiarlo. Sí, señor. Vení, mirá, este está más lindo. Su convertible, que no me pide ni bucana. Sí, señor. ¡Lo hablamos acá! Tengo que dar toda una vuelta media rara, pero ya casi estamos. Bueno, a concha de tu madre. Y así como dejás el auto descapotable y sin puerta, ¿no? Desportable es este auto también. Muy bien, ahí está Candy. Parece que he estado otra vez con el cobrecita Shrew. A mí le andan pelotas por la vida. Pero tendrías que hablar con mi agente. ¿De qué te haces? Deberías haber quedado en casa hoy. ¿Puedes creer en este cobrecita? Vea el look de estos t-shirts. Vamos a buscar el agente. De Katy. ¡No! ¡Me agarró el cara! No te parece ni siquiera me abrió la puerta. Arre que no tiene puerta. A ver, vamos luego. Ahí viene Katy, que estuvo con el cobrecita Shrew. Sí, señor. Muy bien, ahora es donde vamos a buscar al hijo de puta este. Y lo vamos a enviar de que no me agarre la cara de nuevo. ¡Para la puta madre que te parió! ¡Eh, la bola! Ahí está. ¡Pincerior! ¡Vamos luego! Tengo el auto, el auto pinchacho. La pucha que te parió. ¿Qué haces, Candy? Ya te voy a ir a buscar, hija de puta. ¡Vamos luego! Bueno, este auto casi lo dobla. Me agarré el peor taxi del universo. Y encima está pinchado. ¡Ah, es como que va cambiando de autos el hijo de puta! Y por eso sale el tipo nuevo. ¡La concha de tu madre! Casi choco el cara, pero no. Los cadáveres reviricentes en el suelo. El Metal Warrior que va a chocar la camioneta. Y yo, que me agarro un taxi del orto. Vení para acá. ¡Cole oficial! ¿Todo bien? Y ya me pincharon la rueda. Mirá que hijo de puta. ¿Cómo se me escapa? ¿Cuál es? ¡Listo! ¡Vamos a buscar a Candy! ¡Vamos por acá! ¡Si señor! ¡Agarramos la estrellita y ya la cara no nos jode más! Y bueno, y a Candy no la podemos ir a buscar con este auto que está hecho mierda, ¿no? Vamos a buscarla con un auto un poquito más lindo. ¿Qué hace? ¿Cómo te va? ¿Petiza? ¿Todo bien? Ahí está. Y buscamos a Candy como corresponde. Ahora sí. ¡Vamos los pibes! ¿Dónde hay que llevarla a comer? ¿Dónde hay que llevarla a comer? Vamos a llevarla a comer primero. ¿Quería que ir a comer? Ah, hay que buscar a Mercedes. ¿Dónde hay que llevarla a comer? Ahora sí. ¿Dónde hay que llevarla a comer? ¿Dónde hay que llevarla a comer? ¡Aquí sea que sea barato y maldito! ¡Ehe! ¡Estás contratado! ¡Vámonos! Ahora sí. Vamos a llevar a la chica. Arré que necesito un auto más grande porque en este no van a entrar. Vamos a agarrar este que está acá. Casi las atropello. ¡Candy! Bueno, Katy se me quedó buggeada ahí adentro. Vamos a tener que darle un empujoncito. Hola. ¿Qué haces? ¡Vamos! Muy bien. Y ahora que tengo la chica, vamos a llevarla al estudio con este coche de mierda. Porque en el otro no iban a entrar porque era para dos pasajeros. Una podía ir arriba mío, pero bueno. Así es como es la vida, gente. Muy bien. Llegamos con la chica. Decime que es misión cumplida. Está como que ha mirado. ¡Salagadung! ¡Salagadung! ¡Misión superada, gente! ¡Sí, señor! Vamos a guardar la partida y vamos a hacer la siguiente misión como corresponde, ¿no? De acá de los estudios. Cinepatográficos. No sé dónde el carajo es el garage para guardar auto. Por lo que yo lo pongo acá sería como el garaje. Mira el costo oculto. Tenemos tres de cien. Y tenemos una chavada telefónica. ¡Hola! Bueno, se enojó Sony. Los que no saben quiénes son. Y Sony es el chabón que como arranca la historia que es el que me saca de la cárcel y me da el primer laburo que le caen la guita y todo eso. Si lo viste eso, mirá el primer capítulo y a la mierda. Vamos a ver cuál es la siguiente misión del estudio cinematográfico. Sí, señor. The Stage. Consolador Dodo. Esa pared de utilería. A mí no me jodan. ¿Cómo está el filmando, Steve? Bueno, Candy es natural. Y esa nueva chica, ella es insatiable. Ella fue por la mitad de la casta y la crew antes de que me tomé una biblioteca. En cualquier momento, hey, mañana vamos a ir a una locación para grabar las escenas de baño. ¿Debaño? ¿Qué escenas de baño? Los pescadores están en la pared de pasión cuando el gato gigante viene. ¿Qué digo sobre el gato gigante? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just keep the cameras pointed at the poomtack. Okay, okay, hey, Tommy, you guys gotta try, right? Get those flyers printed up. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. Como siempre, el boludo que hace todo, ¿Quién es? Metal Warrior. Pero mira la luna. Vamos a distribuir los cositos usando el hidroavión volando por la ciudad. Sí, señor. ¿Cómo carajos se maneja el avión? Ahí está. Sí, señor. Muy bien. Vamos a buscar los primeros puntos de distribución. Vamos a ir primero a los que están más lejos. acá hay uno. Guarda que el avión se me está cayendo al choto. Sí, señor. Sí, señor. esto. Si no aceleras el avión se te cae la mierda. Y el avión dobla menos que el Yoto. O para allá es la puta que te parió. Si no tenemos combustible, viste. Y el avión, viste, se le va gastando el combustible. Y si vos gastas todo el combustible en el avión, el avión se te cae de la mierda. Porque no es como los autos que se te quedan quietos en el lugar cuando se te cae la nafta. Señor. Muy bien. Ya entregamos la primera parte. Vamos de nuevo para aquel lado. Espero que no tenga que entregar todos los puntos que están ahí porque si no me corro toda la pija. Así de fácil. En cámara, así adelante todo el mundo. Me corro toda la pija. Muy bien. Mirá mi casita, qué linda. Mi primer casita. Mirá, pasa otra violeta ahí. Ahí está el barquito. Muy bien. Vamos, derecho. Sí, señor. Disculpe si me quedo medio callado, pero bueno. Me estoy concentrando mucho para no estrellar el avión. No, 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 vos viste, vos viste. No tengo que tocar el puntito. La concha de tu madre. Listo. Listo. Sí, señor. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto, punto. De la ciudad. Que es ahí abajo. Muy bien. Y hay que dar vueltas para el otro lado. Sí, señor. Vamos, que podemos. Ahora bien, ¿por qué repartimos acá en el...? Casi me hago pija. Y casi entro en pérdida. Entré en pérdida. Pero bueno, muy bien. Vamos los pibes. Vamos que podemos. Tres puntos más y lo logramos. Y nosotros están en medio de edificios, todo el quilombo. Acá abajo están los haitianos. Que van a recagar a tiro. Menos mal que no tengo que bajar mucho. Sí, señor. Vamos los pibes. Vamos bien, vamos bien. Mirá por dónde tengo que pasar la concha de tu madre. Mirá por el helipuerto. Y ahí. Sí, señor. Y ese es como un estadio. Me quedan dos puntos más y casi no tengo combustible. Llegaremos, no llegaremos. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Dale, dale, dale que llegamos. Dale que llegamos. Señor. Bueno, lo bueno es que este punto me va a dejar cerca del otro. Así que vamos a poder llegar. Mirá. Hay como un reflector ahí. Mirá. Nos queda el último punto. Y casi no nos queda combustible. Muy bien. ¿Dónde he hecho esta vez? ¿Y el tema? ¿Yo voy a tener que aterrizar el avión después? Visión superada. Bajate. Y corre. Sí, señor. Vamos, los pibes. Mirá. Casi me atropella el hijo de puta. Vamos, los pibes. Misión superada. Qué capos que somos. Sí, señor. Como corresponde. Vení, dame tu jeep. Hola. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Vamos, carajo. Sí, señor. Vamos, los pibes. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos de nuevo al estudio cinematográfico. Así guardamos la partida. Hacemos la tercera misión del día. Cómo corresponde. A ver, ¿de qué se trata esta misión? La foto policial de Marta. ¿Qué es eso? Ahí la chica está amasando unos panes. No, no. Pasa que hace fuerzas. Perdón. Nuestro héroe se encuentra no capaz de pensar de nada más de esta gran montaña. Y eso es cuando quiero hacer la escena con los patas de maíz, pero luego... No, 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 no. No, 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 no. Just keep going. Keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Schropp has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumores are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Oh, yeah, okay, all right. Okay. Candy, you know Schropp. You guys get up to anything kinky. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. La mina está amasando la masa y ya casi está lista. Por eso se está contenta, se pone contenta. Porque como pasa, ¿ves? Está ahí amasando la mesa. Es un programa de cocina. Hey, I can never tell. No, anyway, you're probably best following the camera. No sabés que se cansa, por eso hace esos ruidos. ¿Tienes una cámara? Yeah, get them a cámara. Muy bien, vamos, va, hay que chota tenemos que hacer. Tenemos una cámara fotográfica. Mirá, con la rueda del mouse sacamos foto. Mirá que lindo que está. Perry, dame ese auto. Muy bien. Y ahora hay que seguir a la mina. Cuando llegue. Camina dos por hora la hija de puta. Dale, la concha de tu madre. No tengo todo el día pago puta. Ahí está. Ahí corre, ¿viste? Cuando está cerca del auto, corre. Muy bien. Y vamos a seguirlo. Con mucha paciencia y cuidado. Seguramente me hace pasear por todo el mapa. Y bueno. Vamos viajando despacito. Siguiendo a la puta. Mirá, vamos a verla. Hola, ¿cómo estás? Vamos para la izquierda. Vamos para la derecha. Bueno. Ya tuvo que venir un pelotudo a chocarme. Al otro le esquivan. Viste, a mí no. Y luego de 40 horas. Llegamos al destino. Despacidamente. Muy bien. Llegamos al destino. Mirá, estoy ahí enfrente. Mirá, hay una foto con gente y todo eso. Y los pibes. Dice, saca los zapatos para meterse la... Ah, pues. Pégame y llámame Marta. Voy a dejar el auto acá estacionado porque ya me veo que después me voy a seguir la cana. Y yo me tengo que escapar de acá. Así que vamos a subir acá. Sacar la foto como corresponde. Muy bien. Mirá a Marta. Bueno, ahora me está pidiendo la cámara a los chabones. Están cerca porque están disparando. Se escuchan los tiros para cerca. Ya me hicieron mierda. Ya me hicieron mierda la concha a su madre. Sí, señor. vamos el autito, a la chapa creo que si voy a pintar el auto antes voy a llegar más lejos si señor ahí está y esperemos a que se nos vaya un poquito la presión policial y zafamos como la guerra si señor vamos los pibes ahí está vamos carajo, así es como se pasa la visión a los Metal Warrior sigilosamente sigiloso evitando cualquier tipo de conflicto policial porque lo importante es llevarse bien con la cana para poder hacer las cosas y como zafamos si yo me mandaba bien a esa mierda primero por la poca vida que tengo y segundo porque los canas son unos hijos de puta si señor si señor si señor si señor si señor misión superada vamos los pibes vamos los pibes vamos los pibes gente hemos pasado la misión como corresponde zafando con nada de vida con nada de vida pero la hemos pasado como corresponde gente espero que el video de hoy les haya gustado recuerden suscribirse, darle al compartir recuerden que todos los lunes, viernes y viernes sale un capítulo nuevo y nada gente nos estamos viendo chau loco